CNA presente también junto a un, recuerdan ustedes que hubo un comunicado del Ministerio Público que también enviaban a un equipo para que pudieran estar presentes también y de igual forma ya vamos a tener la posibilidad de hablar con algunos de sus fiscales y de los que se encuentran aquí en Nueva York. Abogado, ¿ustedes son como veedores aquí por parte del Consejo Nacional de Anticorrupción? Correcto, para nosotros es importante guardar seguimiento a lo que se desprenda de este juicio ya que en su momento nosotros hicimos la presentación pública del mecanismo de corrupción que revelaba toda la estructura de criminalidad que emergía del aparato estatal conducido por Juan Orlando Hernández y también en otro momento revelamos todo el esquema y participación de diferentes altos funcionarios y de cómo todo este grupo capturó la institucionalidad pública para cometer actos de corrupción a gran escala pero que los mismos al final estaban también vinculados a estos actos de criminalidad organizada o narcotráfico en los que por los cuales se le está acusando ya Juan Orlando Hernández. Cristian. No terminamos de escuchar qué fue lo que sucedió cuando estaban a punto de ingresar al salón de la corte donde se elegiría al jurado, si nos lo puede explicar con otros elementos, el abogado Lainez. Sí, con el abogado César Espinal. Espinal, perdón. Abogado, ustedes repetimos, nos portó la señal y no nos pudimos brindar toda la información, estaban a punto de ingresar a la sala, a la sala de en el piso número 11, ya estaban en el acceso, sin embargo el alguacil les dijo que había una orden que tenían que desalojar y que tenían que retirarse porque había una nueva disposición. No hay nada oficial hasta el momento, no hay nada oficial en el sistema. Sin embargo, si era algo así, te llego a decirle, ¿qué es que le dijo? Es correcto, nosotros prácticamente estamos ya a las puertas a punto de ingresar cuando se nos comentó que el día de hoy no habría actividad en la sala y que esto se posponía hasta el próximo miércoles. Sin embargo, con indagaciones que hemos realizado, se nos comunicó que el jurado se le dirá a puerta cerrada y que estaría iniciando ya a mediados de la próxima semana, el día miércoles, con los alegatos iniciales. Sin embargo, como usted lo menciona, todavía no hay información oficial. De hecho, ante el aplazamiento que se había comunicado por parte de la esposa Juan Orlando el día sábado, por información de la corte, establecía que el juicio iniciaba todavía el día de hoy. Sin embargo, estaremos también a la expectativa de que comunican de parte de la corte del Distrito Sur con respecto a este caso. Uno de los argumentos que sí he escuchado con algunos profesionales del derecho que están por aquí abogados es que, bueno, la peligrosidad que representa por el caso del narcotráfico esto ha llevado a tomar una decisión por parte del juez Kevin Castile que sea puerta cerrada. En otros casos sí, se ha hecho con la presencia de la prensa y de los que quieran estar presentes en este juicio, pero en esta ocasión se ha tomado la decisión. No sé si también habrá una petición por parte de la Fiscalía o de la misma defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, habría que esperar cuál es la comunicación oficial de la corte y si realmente será hacía puerta cerrada o no y conocer cuáles son las motivaciones que llevaron al juez entonces a determinar qué se tenía que hacer bajo ese esquema de reserva y también ya el inicio oficial de los alegatos iniciales que es cuando realmente el juicio estará comenzando. Muy bien, el abogado César Espinal está como veedor aquí del Consejo Nacional Anticorrupción así como miembros del Ministerio Público. Hay un equipo del Ministerio Público que ha llegado. Estamos esperando también, van a dar declaraciones en las próximas horas y aquí estaremos nosotros pendientes de la corte del Distrito Sur de Nueva York. Lo repetimos, a última hora se ha decidido de que se suspenda la elección del jurado y no este miércoles, no es que hasta el 22, sería miércoles 22 de febrero. Es así de la próxima semana, ya entonces el aplazamiento vemos que son bastantes días y como se venía solicitando por la defensa en primer lugar y la fiscalía que en su momento estuvo de acuerdo, el juez no había conseguido ese tiempo, pero al parecer será de esta manera y estar iniciando hasta la próxima semana el día miércoles. Renato, si no hay otra consulta, regresamos con usted hasta la capital de la República, en Teucidalpa. No, interesante, solo dime, sí, entonces es hasta el miércoles 22 que se va a elegir el jurado. Sí, hasta el miércoles 22 y a puerta cerrada. El miércoles 22 se elige el jurado, entonces el debate, porque el jurado por el proceso mismo de la elección no se elige en una hora, puede tardarse dos y tres días, o sea que los debates serían hasta en la subsiguiente semana. Correcto, es el miércoles 21, aquí me corrigen, es el 21 de febrero. Ok. El 21 de febrero y sí, esa puerta cerrada, él se acostumbraba a abogados, sí, en otros juicios, era con la presencia de la prensa, en la elección del jurado, pero en esta ocasión, el juez Kevin Castell ha decidido de forma no oficial, porque no hemos tenido el texto oficial de parte de la Corte. Correcto, y es lo que esperamos tener conocimiento de este documento, que pueda hacer referencia de manera oficial al inicio o a la etapa del proceso que se va a desarrollar. Creemos que quizás la selección del jurado sí se lleva a cabo esta semana, pero a puerta cerrada, y lo que esté ya comenzando el miércoles 21 de la otra semana, sea ya la presentación de los alegatos iniciales por las partes. Pero, sin duda alguna, lo vamos a tener claro hasta que ya podamos en el sistema ver ya esta decisión formal de parte del juez Kevin Castell, y nosotros, por supuesto, vamos a brindarla a través de los noticieros de la Corporación Televisentro, de HRN y de tunota.com. Regresamos a la capital, Renato. Muchas gracias. Muchas gracias.